José Guadalupe Posada y su importante herencia cultural. La artesanía y el diseño mexicano presentes en el Día de Muertos. Y hasta los huesos, el stop motion muy mexicano. Bienvenidos a Itinerante, yo soy Raúl, comenzamos con este programa. La artesanía mexicana tiene sus cimientos en las artes de varias culturas prehispánicas dentro del país. Pero 500 años de influencia europea la ha transformado en una mezcla de las dos y exclusiva de México. La mayoría de la artesanía producida en este país muestra influencias europeas y nativas en la forma de elaborarse, el diseño o ambas. Puede ser definida como aquellos objetos creados por un artesano, usando métodos tradicionales y no industriales. La mayoría de los artesanos no tiene un entrenamiento de escuela en la elaboración de las artesanías, sino que aprendieron a través de la práctica informal. Este término fue inventado en español durante el siglo XX, para distinguir la mercancía hecha mediante métodos tradicionales de aquellos fabricados industrialmente o en una línea de asamblaje. Entre las festividades donde podemos hacer uso de la variedad artesanía mexicana, está la celebración de Día de Muertos, y el papel picado forma parte de esta festividad, una de las más destacadas. Es así como sus diseños y colores variados adornan altares y hogares mexicanos, pero que además destacan por sus dibujos y figuras hechas a mano por artesanos. Con cinceles, martillos, planchuelas de plomo y punzones, es como crean calaveras, flores, follajes o aves. Con la conquista española llegó el papel de China, y se sabe que alrededor del siglo XVI, los europeos hacían una especie de papel cortado. La cuna del papel picado es San Salvador, Huixcolotla, en Puebla. Es ahí donde los peones cortaron dicho material por gusto, sin descuidar sus caseres en las haciendas. Y a partir del siglo XIX, se convirtió en una artesanía que se fue heredando de padres a hijos. La tradición fue en aumento y con ello su venta a pueblos vecinos. Para los años 60, ya era común incluso en la Ciudad de México. La destreza de aquellos que lo trabajan crece exponencialmente, por lo que actualmente, se llegan a elaborar 50 hojas de una sola vez. El papel picado es reconocido como parte de la identidad nacional mexicana. Inclusive, fue declarado como Patrimonio Nacional del Estado de Puebla en 1998. Nuestro país está reconocido internacionalmente por su artesanía, su rescate a las tradiciones y su diseño único. Para continuar con esta celebración del Día de Muertos, vamos al siguiente cortometraje inspirado en este festejo. Día de Muertos Día de Muertos Día de Muertos Día de Muertos Ah, 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 ah. Oh, oh! Ah! Ah! C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c! ¡Suscríbete al canal! 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 Este cortometraje que por segunda vez les presentamos fue realizado por el director René Castillo La animación de 2001 fue uno de los trabajos más caros del cine mexicano costando 3 millones de pesos Cuenta con música original de Café Tacuba y Eugenia León interpretando La Llorona. Para continuar con el espíritu del festejo al día de muertos, vamos a conocer a José Guadalupe Posada, un artista que heredó bastante a la tradición. José Guadalupe Posada Durante su juventud, José Guadalupe tenía un talento natural para el grabado. Es por eso que su padre le permitió ingresar en el taller profesional de Trinidad Pedroso, célebre maestro en el arte litográfico. En estos primeros años de aprendizaje, Posada mostró una facilidad para la caricatura, de tal modo que Pedroso lo introduce en el mundo del periodismo y de la prensa gráfica como dibujante. Así fue como a los 19 años, Posada logró publicar sus primeras viñetas en el periódico El Jicote en 1871. Las ideas de Posada eran de índole progresista, por lo que dibujó caricaturas y bocetos satíricos dedicados a elaborar una crónica de la vida mexicana de la época o a poner de relieve los sufrimientos de su pueblo bajo el dominio de los grandes terratenientes. Su extensa producción gráfica, estimada en más de 20.000 grabados realizados en litografía o planchas de metal, podría calificarse como expresionista, ya que recrea con extraordinaria imaginación, gran sentido humorístico y profunda capacidad crítica a las lacras, miserias y prejuicios de la realidad social y política de su época. Ilustró corridos, historias de crímenes y pasiones, de aparecidos y milagros. Retrató y caricaturizó todo tipo de personajes. Revolucionarios, políticos, fusilados, borrachos, peladitos, bandoleros, damas elegantes, charros, toreros y obreros. Además, ilustró las famosas calaveras. Las calaveras de posada son en la mayoría de los casos asociadas con el Día de Muertos. Fueron una fusión de visiones precolombinas, coloniales y populares, que más que plasmar un sentimiento solemne y dramático, eran una ilustración jocosa, divertida y llena de vitalidad. Con ella se interpretó la vida y las actitudes sociales del pueblo mexicano, representados en las calaveras vestidas de gala, calaveras en fiestas de barrios, en calles urbanas y hasta en casas de ricos. Es el caso original de la catrina o calavera garbancera, retomada años después por Diego Rivera. El grabado representa una burla de los indígenas enriquecidos durante el porfiriato, que despreciaban sus orígenes y costumbres, copiando modas europeas. Posada fue considerado como un precursor del movimiento nacionalista en las artes plásticas, por algunos de quienes lo protagonizaron, José Clemente Orozco o David Alfaro Siqueiros. La vigencia de la obra de José Guadalupe Posada se identifica en una serie de creaciones logradas en las décadas recientes y a partir de diversos medios y técnicas. Posada es una importante presencia y expresión cultural del arte mexicano. El legado de Posada para el arte nacional es bastante, pero sin duda las calaveras son las que más se siguen empleando como crítica o sátira o para celebrar a nuestros muertos. Y nosotros continuamos este especial de Día de Muertos con las noticias de la semana, así que no se vayan. La serie creada por Damon Lindelof, Watchmen, lanzó su primer episodio el pasado 20 de octubre. Dicha serie dio mucho de qué hablar antes de su lanzamiento, generando frutos en términos de audiencias para HBO. Watchmen es un cómic esencial, todo un hito en su momento, pero es cierto que algunas ideas que entonces eran revolucionarias en los relatos de superhéroes ya no lo son tanto. Es por ello que Damon Lindelof busca ir más allá de lo planeado, en una versión propia del universo, pero manteniendo la esencia de la obra original. Lindelof no está interesado en ofrecernos un relato de superhéroes más o menos convencional. En su Watchmen, lo que le interesa son las personas detrás de la máscara, tanto las que están a un lado como al otro de la ley. Ya que los herederos de Rochak se han convertido en una sociedad de vengadores que ya intentaron en su momento acabar con toda la policía del lugar, de ahí que ellos también estén enmascarados, utilizando para ello ese color amarillo tan asociado a Watchmen. La serie se sitúa en la actualidad, proponiendo una sociedad marcada por los hechos que sucedieron hace 30 años y por un suceso real que sella de forma sustancial esta nueva serie de Watchmen. Nocturna Madrid 2019 recibe a Alex Proyas, director de El Cuervo. Alex Proyas, galardonado este año en el séptimo Festival Internacional de Cine Fantástico, recibió el Premio Maestro del Fantástico, además de realizar una masterclass en la Sala Berlanga de la Fundación de las Siglas SGAE. participará en el coloquio del pase especial por el 25 aniversario de su película El Cuervo. Nocturna Madrid y otros festivales como este alrededor del mundo, creados y apoyados por gente con pasión por este tipo de películas, ayudan a mantener viva la llama de la afición por el cine fantástico hoy y en el futuro, que se une así a una larga lista de figuras del cine internacional que han pasado por el festival como Robert England, Tove Hopper, Dario Argento, Joey Dante, Don Mancini El director del festival mencionó que este año se reconoció la carrera de un director diferente con una película como El Cuervo y que supuso el boom del movimiento gótico. Su visión de la oscuridad se ha materializado dejando momentos memorables. William Dafoe presenta The Lighthouse en el Festival de Cine de Morelia. La visita del actor al festival fue a propósito de la presentación de algunos de sus más recientes proyectos cinematográficos como Padre, de su esposa Giada Colagrande, el nuevo filme de Guillermo del Toro titulado Nightmare Alley y el tercer trabajo cinematográfico más destacado de Robert Egers, The Lighthouse, cinta en la que The Faux comparte protagónico con Robert Pattinson. La cinta está ambientada a finales del siglo XIX, filmada en blanco y negro. Cuenta la historia de dos encargados de un faro que trabajan juntos en una misteriosa isla perdida de Nueva Inglaterra y el clima, y su interacción traerán consecuencias catastróficas para ambos. Egers ha cautivado a la crítica y los espectadores desde el 2015, cuando se estrenó su ópera prima, The Witch. Por dicho filme, fue que The Faux se acercó a Robert y buscó la oportunidad para colaborar con él. The Lighthouse también fue presentada en el pasado Festival de Cannes, donde obtuvo elogios por la crítica, posicionándola como una de las películas más esperadas del año. Próximamente, The Lighthouse llegará a pantallas nacionales de la mano de Cine Caníbal. Amigos, esta especial idea de muertos ha llegado a su fin. Esperemos que le hayan pasado tan bien como nosotros. Recuerden que pueden mandarnos un correo a itinerantetv.com y vernos en el canal de expresiones en YMX.tv o en YouTube como Itinerante Cooper. Queremos agradecer al Centro de Producción Audiovisual de la Universidad por la realización de este programa y a ustedes por vernos. Yo soy Raúl y por parte del equipo de Itinerante les deseamos feliz día de muertos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!